Muy buenas noches, sean bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues yo quiero agradecer en primer lugar también a Rodrigo Vidal, a Actors Workshop que me hayan invitado para hacer esta entrevista y por supuesto a todos ustedes por su presencia a pesar de la lluvia y por su atención. Así que yo les pido un muy fuerte aplauso para nuestro actor invitado, Marcelo Córdoba. Un aplauso fuerte para nosotros. Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido, esta es tu casa. Gracias. La Escuela de Actuación de Televisa. Y yo traía, ya preparado para lo que pudiera ocurrir, traía unos VHS de cosas que había hecho. Sí, empecé como todos cuando no tienes un contacto, cuando no eres del medio artístico. El medio artístico argentino, a diferencia del mexicano, es mucho más pequeño porque las producciones son más pequeñas. Y es un ambiente bastante cerrado. Entonces, yo había empezado a hacer de extra. Empecé de extra. Y después empecé a hacer cosas de actor. Tuve la suerte de conocer a un representante allá y me empezó a conseguir papelitos como de actor muy pequeño. Ya sabes, el periodista, el doctor. El policía. 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 Por supuesto, ¿qué tanto influyó en poder encontrar estas oportunidades o no? Es que, ¿sabes qué? Es que uno no se... Te va a parecer como de falsa modestia o lo que fuere, que no quiero que se interprete así. Yo nunca me vi como un guapo de los que yo veía. No, aparte yo el problema es que tenía un físico como muy musculoso y en Argentina la onda es como diferente, no se usa eso. Entonces, quiero aprovechar aquí que estoy con los chicos y que son estudiantes y eso y realmente hay que separar las cosas y no creer que el aspecto, que la pinta, que la granura lo es todo. Ya vamos a ir más sobre eso, pero sí es un factor que obviamente ayuda, estamos hablando de un medio. Cuando realmente te adentras en este trabajo te das cuenta de que realmente la fama no es lo que importa. Porque la fama es muy linda, pero cuando tú estás a las 5 de la mañana grabando en el ajusco con un frío terrible y no termina y no termina y llevas horas y ves que faltan todavía dos horas y ya estás sin dormir y te estás muriendo de frío, eso es el trabajo. Lo peor fue, esto no lo cuento mucho, pero lo peor fue como a las 3 semanas, 4 semanas, se llama la otra cara, ¿no? Tienen que ver la otra cara. Sí, claro. 4 semanas ya mi novia desapareció, ¿no? La que te amaba eternamente. Era inubicable ya, entonces pues peor, ¿no? O sea, ya la solidez, eso sí fue un golpe muy duro, tener que llevar toda esa rutina y encima saber que ya no tienes pareja y que no va a venir y que hacía Álex y con eso ya fue bien y en Televisa de plano no me peleaban para nada. Llevaba las fotos, los jefes de reparto, una historia que ustedes conocerán bien, que ya han probado. Era como de... Sí, sí, deja la foto ahí. Sí, cuando quieras. No había... Fui, probé un tiempo, no había forma. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, gracias! ¡Eva! ¿Va a platicar con usted, hablar de Lenita, su prima? De mi prima Elena, sí. ¡Ay, pero no está aquí Elena, hoy! ¿Qué hace aquí? ¡Eva! Todos en Grupo Imperio, deslomándose y usted platica y platica nomás. Oye, te persigue en todos lados, ¿eh? Ni acá me libro de usted. ¡Casi acá, Eva! No está Elena acá, déjenme otra. Pero como yo, Irene Moreno, pensó que seguramente mi prima Elena Moreno iba a estar aquí. ¡Eva a platicar de sexo! Al rato platicamos si quieres, mi querida Eva. Gracias a ti por tu tiempo, que ahorita estás en grabaciones y sabemos que estar haciendo telenovela, bueno, tiene que estar totalmente vestido. Pero tenemos para ti, yo sé que por aquí tengo... Gracias muchachos. ¡Ay, aquí está, aquí está! Chau, chau, chau No puedo hacer lo que sea correcto No puedo hacer lo que sea correcto ¡Eso! ¡Ey! No, pues si queremos ver, vamos al gimnasio ¿Trabas al gimnasio? ¿Trabas al gimnasio? Como que te han crecido Oye, como que las tiene muy acartonadas La falta de uso ¡Oh! Detalle